y bueno, no sé, caliente podemos decir, es la de la ciudad de Buenos Aires entre Martín Lustó y Jorge Macri, ¿no? Es una interna que, bueno, se las trae, donde hay de todo, y donde, bueno, uno se pregunta qué va a pasar después de esta interna con Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires. Así que para hablar de esto, del presente y del futuro, estamos comunicados con el diputado Emiliano Giacobitti, que es obviamente un hombre de confianza, una de las manos derechas, podemos decir, de Martín Lustó. Hola, ¿cómo estás? Emiliano Jaime Rosenberg te saluda. Hola, ¿qué tal? Jaime, ¿cómo estás? Gracias por llamarme. Por favor, gracias a vos por atendernos, que sabemos que no sos de atender mucho a los medios, pero te agradecemos el... No, sí, 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 pero de hecho justo me llamaron recién, estaba en la reunión, pedí permiso y aprendí, así que... Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo estás viendo la campaña? Empezó fuerte, ¿no? Uno se tira la 125, el otro le tira que no conoce la ciudad. Está, digamos, en un estadio alto, digamos, el debate. Sí, me parece que... A ver, es una campaña electoral. Digamos, obviamente compite uno contra el otro y vas a tener estos cruces, pero, a ver, Juntos por el Cambio se mantuvo unido cuatro años. Y después de haber dejado el poder, con lo cual tenemos en claro que la unidad es un factor fundamental, lo que no implica que no marquemos las diferencias, ¿no? Claro. Me parece que lo que sí estaría bueno es poder debatir, porque si no es como que los debates son indiferidos. Uno le dice... Es como decís vos, uno le dice, no, mirá, el soternamiento por donde vos decís no va, el otro le dice, no, en la 125, el otro le dice, bueno, nada. Lo ideal sería, por respeto a la ciudadanía, que podamos tener un debate maduro, donde, como en todos los países desarrollados del mundo, en la primaria los candidatos debaten, proponen sus ideas, y la gente tiene por lo menos su panorama de qué va a elegir. Y nosotros creemos que eso es fundamental, que aporta a la competencia. Si no, después, cada una de las cosas son indiferidos y cada cual que las comunica le va poniendo como si fuese un IVA, ¿no? Sí. Y la diferencia por ahí termina siendo más grande de lo que se plantea. De lo que es. Bueno, ahí salió la información, Emiliano, de un pedido para que, digamos, deje de ser candidato de la lista de Jorge Macri, Franco Rinaldi. Obviamente vos llevás adelante, digamos, esta iniciativa. Sí, es que lo hizo Mariela, la presidenta del partido, que también es candidata a diputada, es segunda candidata a diputada nacional. Sí. Bueno, ahí ya eso cruza un límite, ¿no? Las declaraciones que salen en los medios de Franco Rinaldi no tienen absolutamente nada que ver, no con lo que piensa Martín, ni con lo que piensa Martín, ni con lo que piensa Jorge, ni con lo que piensa Horacio, ni con lo que piensa Morales, ni con lo que piensa Patricia, ni con lo que piensa Petri. Claro. Digamos, no, me parece que hay cosas que uno no puede tolerar, digamos, ¿no? Y si vos te pones a ver las declaraciones o las cosas que dicen los videos Franco Rinaldi, que aparte ni siquiera, si fuese un chiste, es de mal gusto. Claro. Pero ni siquiera sale a... Pero no lo es. No tenés una aclaración del tema, ¿viste? Sí. Y es cierto que gane quien gane y después los candidatos quedan en las listas. No, a mí me parece que, por lo menos, en la Junta Electoral de Juntos por el Cambio, tiene que... Ahora que nosotros sabemos lo que piensa Franco Rinaldi, bueno, planteamos que para nosotros no coincide con los principios de Juntos por el Cambio. Si el resto dice que sí, decidirá la gente, pero nosotros, por lo menos, esa instancia la vamos a votar. Bien. Emiliano, acá Diego Landi y mi compañero te quieren hacer una pregunta. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Emiliano, Diego Landi te saluda. ¿Cómo pensás que lo va a recibir la otra parte de Macri? Y eventualmente si va, se va, se podría llegar a concretar y si eso también no sería un daño al espacio político en general. Mirá, peor daño al espacio político en general es tener alguien que se burla de los barrios vulnerables, que se burla de los derechos de las mujeres, que se burla de un problema de abuso infantil. Digo, no, me parece que a esta altura, para decirlo en criollo, la cagada ya está hecha, fue ponerlo de candidato. Mientras más dure, va a ser peor. Bien. Emiliano, ¿cómo estás viendo la recepción que tiene Martín Lustó en sus recorridas, digamos, en el contacto con la gente? ¿Ves chance, digamos, de emparejar la cuestión con Jorge Macri en la ciudad? Mirá, sí, yo creo que sí. No sé por qué decís emparejar. No, porque digo, el PRO gobierna la ciudad hace 16 años, digamos. Sí, pero la ciudad no la gobierna el PRO. La ciudad la gobierna juntos por el cambio. Y tenemos mucho más que ver nosotros, el espacio Martín, que Jorge Macri en la gestión de la ciudad. Está bien, está bien. A ver, Ministerio, Secretaría de Ambiente, el Banco Ciudad, venimos gobernando la ciudad hace cuatro años. Sí, es verdad. Y si vos le preguntás a los funcionarios de la ciudad con quién se sienten más identificados, seguramente te van a decir que más se sienten identificados con Martín que con Jorge. ¿Qué tenés para decir de las declaraciones de Bullrich respecto de las universidades? Sí. Porque, bueno, que son cercanos a la U. Yo creo que, mirá, me parece que primero hablan de no saber en la profundidad sobre el tema porque son equivocadas y hablan de un preconcepto. Y el preconcepto no solamente lo vimos en Bullrich, lo vimos en Bullrich, lo vimos en Franco Rinaldi, que plantearon antes el ambiente de la universidad, lo vimos en Macri cuando habló de que tenías que caer en la educación pública. Digo, bueno, pensamos, a ver, lo vimos en Patricia Bullrich y López Murphy, fueron los dos parte del gobierno del 2001, que López Murphy se tuvo que ir por el ajuste que planteaban las universidades. Obviamente nosotros en eso tenemos una diferencia. Independientemente de que los conceptos que se dijeron eran equivocados y uno se puede retractar de los números que dijo... Sí, de los cifras o de los números, sí. En el fondo lo que muestra es una opinión que uno tiene. Claro. Eso es lo que a mí me da la duda, Emiliano, de cómo se puede hacer la convivencia después, porque me parece que son visiones muy distintas a la de, digamos, la de Horacio Reyes Larreta, la UCR Porteña y otros aliados, de la que se tiene, digamos, del lado de Bullrich-Macri. Me parece que son... Algunas diferencias son sustanciales. Mirá, todos los espacios tienen diferencia. Lo importante es que tener un método para resolverla. Está bien. Obvio, si vos te pones a pensar, la diferencia que tienen los candidatos de Unión Popular son muchísimo peores que la diferencia que pueden tener la red de Bullrich. Claro. Bueno, si vos tenés un método para resolverla, me parece que encontrás, por lo menos, la gente termina decidiendo cuáles de las dos decisiones vos preferís. Bien. La última, por lo menos de mi parte, es vinculada con el radicalismo en general. Veo mucho alineamiento en las distintas corrientes de la UCR apoyando a Martín en, digamos, en la idea de gobernar la ciudad. Pero no hubo candidato a presidente del radicalismo. ¿Por qué pensás que no hubo, no daba, digamos, realmente, las encuestas no apoyaban, no era esta la oportunidad para el radicalismo volver a tener un candidato a presidente? A ver, porque el radicalismo tenía un candidato, tuvo candidatos a presidente, y también hacia adentro evaluamos que la competencia por ahí entre Gerardo y Horacio era funcional a que ganara Patricia. Está bien. Para nosotros era mejor integrar una fórmula, plantear un gobierno de coalición con quienes pensamos parecido dentro de la coalición y plantear una coalición de gobierno, que es distinto a lo que pasó en el 2015. Porque en el 2015 vos fuiste a paso, tardiste, ganó una de las fuerzas políticas, que era la que tenía la responsabilidad de gobernar. Hoy estamos frente a, tanto si gana la fórmula de la reta con Gerardo Morales, que es la que yo espero que gane, o la de Patricia Bullrich y Petri, está frente a fórmulas conjuntas que implican un acuerdo de gobierno. Bien. Está bien. O sea que esa es la explicación, para no generar una interna inútil, digamos. No, a ver, vos creo que lo que cuando vos, me parece que uno no presenta un candidato solo por presentar un candidato. Mirá, si vos me preguntas a mí, ¿estuvo bien que en el 2015 el radicalismo presentara candidato? Yo te digo que no. Que no. Que vos venías de ganar la ciudad y fuiste a elecciones y sacaste el 3%. Sí, con Ernesto Sanz. Podemos ser más que el 3%. Claro. ¿No? Exacto. Interesante. Sí, sí. Hoy tenés una situación de paridad. Yo creo que ninguno de nosotros duda que Horacio sin Gerardo no puede ganar. Entonces, bueno, me parece que tenés una situación de paridad. Bien. Y el radicalismo no es el mismo radicalismo que en el 2000. Que en el 2015 vos tenés un radicalismo renovado, que es el partido que le aporta las caras nuevas a la coalición. Si vos te fijás quiénes son las figuras nuevas que no estaban en el 2015, por lo menos hacia adentro, junto por el cambio, te vas a hablar de Manes, de Teta, de Lustó, de Lozada y de Puyaro, de Loredo, de Berongaray. ¿No? Es verdad. Son los que aportaron nuevos liderazgos base a una renovación por utilizar las PASO y que va a gobernar varias provincias cuando le toque gobernada junto por el cambio. Bien. Bueno, Emiliano, muchas gracias por la charla, por el diálogo. La seguimos en cualquier momento. Gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Muy bien. Emiliano, Giacobiti con nosotros. Y ahora música, ¿no? Exacto. Música que nos trae Eagles.